¿Cómo era tu mamá? Oye, voy a dar el tiro porque es un tema muy, muy complicado. Mi mamá era... Era muy de nosotros, porque mi mamá fue siempre muy... muy dedicada a sus cuatro hombres. Imagínate, mis papás estuvieron casados, tengo que decir que como 58 años estuvieron juntos. Entonces, mi mamá era muy de darnos el gusto en todo lo que ella pudiera. En las comidas, por eso soy mañoso, porque si no me gustaba algo, mi mamá me lo solucionaba. Mi mamá era de estar siempre con nosotros, pero el recuerdo mío de mi mamá es siempre estar en... de llegar al colegio, tener un postre, una comida exquisita, de tener la dedicación. Mi mamá, por ejemplo, en la mañana se levantaba ella media hora antes haciendo chocolate caliente, chocolate caliente, chocolate caliente, no la leche con milo. Yo nunca me despegué, mi mamá, nunca me desteté, mi mamá. Siempre yo sabía que mi mamá iba a estar ahí. Yo tengo un video de tu mamá de una vez que te entrevistaron en Canal 13. Yo sé que esto para ti es fuerte, entonces, si tú quieres te lo muestro porque creo que puede ser un bonito recuerdo, pero si sientes que es muy fuerte, no. Como tú quieras. No, mi abuelo. Creo que puede ser un bonito regalo porque aparece, yo creo, la imagen y la personalidad de ella en su máxima expresión. Oye, huevo, la voy a sorpresita. Sí, pues estupenda la mamá, ¿o no? Súper linda. ¿Cómo se porta huevo? Bien, pero es muy regalón. ¿A ver qué le pides? Postres especiales, comidas especiales, porque es medio mañoso para comer. ¿Qué le gusta? A ver, ¿qué postre le gusta? Postres de leche, de chasada. Oye, ¿y la noche cómo se porta? ¿Llega temprano, llega tarde? Todo un poco, de repente temprano, duerme en las tardes, otras veces llega de madrugada porque el programa de él es tarde y a veces llega tarde. ¿Usted le acepta todas las cosas? Sí, porque es bueno. ¿Y para la cocina cómo anda? Pésimo, no sabe ni prenderla. Señora María Teresi le hace mucho ruido con la música. ¿Se le quema la tabla de ensalada? Un café siquiera. ¿Se le hace un café? Señora María Teresi le hace mucho ruido con la música que escucha. ¿Hay que mandarle a bajar el volumen o es tranquilito? Más o menos. Sobre todo cuando juega PlayStation. Me deja loca. Queremos una consulta. ¿El orden este es el habitual o usted lo preparó un poco para la tele? Mira, es habitual, pero hecho por mí. Porque él es medio desordenado. Es muy buen hijo, muy apegado a nosotros. Es el menor de tres hijos y él nos ha querido ir de aquí por no dejarnos a nosotros. Es muy bueno. Regalo, no mire cómo lo tiene. Bonito. Mi mamá hasta el último era como la misma mamá. Físicamente, como siempre con la misma voz. Y siempre con esa alegría. Mi mamá es una persona muy alegre, muy espontánea. Mucho sentido del humor, ¿eh? Sí, sí. Me acuerdo que esa nota fue que yo me había fracturado la costilla corriendo en el camping. Y ella me atendía. Y siempre como tratando de dejarme bien también. Pues sí. Ella decía, no, llega tarde. Pero siempre como salvándome. Siempre como apoyándome. Mi mamá fue súper apoyo ahora. Lo que sucedió hace pocos meses con el fallecimiento de tu mamá fue bien. Bien particular, porque tus papás se vinieron acá a la casa a pasar toda la cuarentena del COVID. En esta misma casa estamos nosotros acá. ¿Cómo fue ese período? Fue un período muy terrible porque fue un 15 de marzo. Yo veo que esto viene muy mal. Entonces le dije, mamá, viene fuerte lo de la pandemia. Y yo quiero que con el papá se vayan a Curacabí porque ahí se van a aislar. Van a tener cero contacto. Yo venía acá. Acá ellos se paraban. Se paraban acá. Yo les dejaba la mercadería. Les dejaba la mercadería ahí. Y nos hacíamos señas. Entonces nos turnamos una semana acá, hijo, en venida hasta verle cosas. Y obviamente le decíamos que tenían prohibido salir acá y todo. Hasta que, no sé, eso había sido todo marzo, abril. En mayo vengo. Yo estoy cumpleaños el 3 de mayo. Vine mi cumpleaños y pusimos esta misma terraza. Todos distanciados y me cantaron. Y ahí ella me regala la suculenta que había comprado aquí mismo. Y yo aquí te dando la talla. Le decía, mamá, tú no te contagiás y vaya a estar mal. Porque mi mamá, ellos dos siempre fueron muy fumadores. Mi mamá siempre tenía un problema como, no sé, se ahogaba de repente. Tu mamá tenía época. Época, sí. Entonces, por eso yo la cuidaba tanto. El último fin de semana de agosto vengo para acá o los dos fines de semana antes de que se acabara agosto vengo para acá con Ignacia. Y nos quedamos a dormir. El viernes me dice, me siento muy mal. Y el sábado en la mañana, 8 de la mañana me llama mi papá y me dice, la mamá se desmayó en el baño. Y me vine. Pero en ese momento no sabían que tenía COVID. No, no, no. Se ahogó nomás. Y tenía mucha fiebre, sentía mal. Obviamente, al tiro se le viene la mente porque habían ido a Santiago. Y dije, se contagiaron y debe ser COVID. Entonces le dije, no, no, papá, vamos al tiro, al auto. Y mi mamá se notaba que estaba respirando mal. La tomó al auto. Ahí como que ni me reconoció de lo poco que saturaba. Y la metíamos al auto y nos vamos rajados al Hospital de la Católica. La dejamos ahí, me despido. Eso fue un sábado y el domingo nos informan que obviamente hicieron un PCR y salió positivo. Sale positivo mi mamá, sale positivo mi papá. Mi papá se fue de cuarentena. Entonces yo tenía que ir al hospital a ver el asunto con los doctores. El informe que te lo dan una vez al día. Pasó ese viernes, sábado y domingo, nos llaman porque la tenían que intubar. O sea, ya ahí había vuelta atrás y la internan. Y ahí ese día lunes nos llaman a los tres hermanos a despedirnos. Nos tuvimos que ir a firmar un consentimiento y a estar ahí. Me encapsularon entero. Primero entre yo, después mis dos hermanos. Me encapsularon entero y entraron de tu mamá que se va a punto de ir a intubarse. Me acuerdo que firmo ese consentimiento, entro a la pieza y lo primero que mi mamá me dice, porque tenía que yo tomar distancia, no la podía salvar obviamente de veces ni nada. Lo primero que me dice, Daniel, me voy a morir. Entonces, yo le dije, no mamá, no te vas a morir. Te van a, te van a intubar. Es un procedimiento y no te puedo mentir. Te van a intubar, es un procedimiento para ver para que estés mejor. Y ahí fue mi despedida con mi mamá y se la llevan. Y ahí tuve 26 días que quedé bloqueado. No pude hacer la radio, obviamente. No podía hacer el programa. Y solamente había contacto una vez al día con el doctor, donde te daba el informe, donde habían días que eran buenos, días que retrocedía. Y así estuvimos esos 26 días. La primera, la primera videollamada fue Egebi. Cuando estaba intubada, yo me acuerdo que me iba al hospital a mirar alguna ventana que yo sintiera que ahí estaba mi mamá. Y después me venía para acá. Y como que me abrazaba ese vidrio, como esa era la pieza que ella estaba, como que sentía que no quería, no entraba a la casa. Yo no quería entrar a la casa. Por fuera como que quería sentir la energía de mi mamá. Solamente eso y como que yo de aquí darle fuerza para que saliera. Entonces la Gladys, que es la enfermera de ella, que ahora somos amigos. Ellas sí son muy amigas de la familia. Ella estaba encargada de hacer el videollamada con los pacientes. Y sale el videollamada y era... ¿Dónde está tu mamá? Era otra persona, era otra cara. Era una persona hinchada, obviamente. Venía saliendo de la intubación. Pero sí ya había salido de intubarse. Y ahí empecé a tirar un poco para arriba. Empecé a tirar para arriba. Nos permiten con mi papá ir a la primera visita. Voy con mi papá. Nos encapsulamos. La pudimos ver después de que salió intubada. Empieza este proceso. Hasta que llegó el minuto en diciembre, en diciembre de... de que dicen, oye, la vamos a llevar a la casa en una hospitalización domiciliaria. Y ya estábamos todos felices. Pensamos que le habíamos ganado el COVID. Y yo... Yo decía... Mira, mi mamá le ganó a la pandemia. Le ganó al COVID. Le decía, viste, que no... Ya, obviamente, ahí... Ella se... Ella se paraba. Podía caminar. ¿Cachai? Y podía ir con el burrito a la cocina. Pero ya era... La mamá estaba de vuelta. Y el 15 de febrero, un lunes 15 de febrero del 2021, terminó el melate. No habíamos demorado más de la cuenta. Habíamos terminado con las 10 y cuarto. No habíamos equivocado en unas menciones. Entonces le digo a mi papá, papá, no voy a ir. Voy a ir en la semana, pero no voy a ir hoy día porque ya terminé tarde. Entonces me dijo, la mamá te está esperando. Y llego y... Y estaba ahí. Entonces le digo, ¿cómo estáis? Me dijo, estoy más cansado. Y me dijo... Ya, a la una y media me fui. Me dijo, ya, venga a comete en la semana. Y le dije, ya mamá, el jueves vengo. ¿Qué quiere comer? No sé, le dije, paella o... Me gusta, no sé, el pollo de jabón, papa fina. Ya, me dijo. Yo te... Yo te voy a tener eso. Y le di un beso. Me fui. Me fui. El jueves llegó a la radio, pensando que la noche iba a comer con ellos. No sé, yo parto de mi programa a las 9 de la mañana. Ya a las 10. Eh... Mi mamá me dice, vente que la mamá está mal. Y dejo el programa agotado. Me voy a las 10 de la mañana a la casa de mi mamá. Llego, entro a su pieza, estaba acostada, ya estaba muy mal, estaba con una enfermera al lado. Y trato de gritarle, mamá, mamá, estoy acá, estoy acá, soy Daniel, mamá. Como que abre el ojo, me dieron un beso. Y ahí empezó a jornizar. Era un... Y ahí es lo más... Es lo más... Lo más terrible, porque tenía a tu mamá por el otro lado, estaba yo. Eh... Tomamos de la mano a ella. Y veías viendo como una persona se va apagando. Va viendo como la vida se va yendo. Va viendo como la respiración va más pausada, más pausada, más pausada. Yo le trataba de apretar la mano. Yo sabía que ya no iba a volver. Yo nunca había visto morir a una persona. Y... Y era... Y era mi mamá. Y... Ahí le tomo la... Le tomo la mano. Y esta respiración lente viene como ese último suspiro y... Y ahí la... La niña que está ahí se... Su mamá se fue. Y ahí la... Es tu... Gracias. Fuerte, güey, no, 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 no lo dimensiona, no lo dimensiona, es que, es que acompañarle a tu mamá en la muerte, es, es, es fuerte, o sea, es como cuando dices, se puede, ahora, también es como una suerte de, es la oportunidad que pocos tienen, de cuando se va la mamá, de acompañarla en esa partida. Te hablaste de todo el proceso familiar, y aquí, te he hablado que es muy importante para ti. Hola Daniel, me pidieron que hiciera este video para saludarte, bueno, tú sabes que no somos muy buenos para decirnos las cosas, pero sabemos, al mismo tiempo, que, que nos tenemos, que nos queremos de igual forma, y, y que la mamá hubiese querido que siempre fuéramos una familia, como lo que somos. Al mismo tiempo, aprovecho de agradecerte por el rol que jugaste cuando nuestra mamá estuvo grave, al tomar la vocería y hablar con los doctores y entregarnos ese informe diariamente. Obviamente, no ha sido un tema fácil para ti, pero lo asumiste con, vamos, con gran responsabilidad. Hoy, sabemos que, eh, seguimos siendo esa familia que somos, que tenemos que seguir apoyando al papá, en todo lo que él necesite, eres nuestro héroe de mil batallas, y al que hay que cuidar. Y aprovecho, al mismo tiempo, de decirte que te quiero, que, que te felicito por, por lo que eres, por el papá que eres, y por lo mucho que la gente te quiere, eso se nota, y yo te lo he dicho muchas veces, yo trabajo en la construcción, y, y la gente me lo dice a mí, oiga, su hermano, es un 7, y yo también considero que eres una buena persona, te felicito. Bonito, porque con Felipe no, no nos hablamos esto, no, 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 como él dice, no, no, decimos tanto, no somos tanto de decirnos las cosas, y Felipe es bien tímido, también es bien especial, entonces, especial en el sentido que es muy, muy para adentro. Entonces, bonito, ese es mi hermano de Almedio, Felipe, que vive en Viña. Qué bonito lo que es eso. Y, y es verdad, cuando tomé la, la vocería de, de todo el proceso de mi llamada, era súper emocionante en contrasto, porque, yo recibía la información, la procesaba, y tenía que formarme una coraza para poder informarle a ellos, a mi papá y a mis dos hermanos. Lo que dice Felipe, y voy a tomar a tres de sus palabras, es bien bonito, porque habla de mantener y apoyar a tu papá, y habla también de lo buen papá que eres tú. Y me gustaría conocer a tu papá, y conocer a tu hija. Vamos. Ay, señor. Ay, señor. ¡Gracias!